Esto es una impresora de inyección HP modificada para imprimir en plano. La ventaja de poder imprimir en plano es que se puede utilizar luego para imprimir caldo con células y que luego crezca en la forma en que se ha impreso o se puede utilizar para recargar los cartuchos con tinta permanente, imprimir en una PCB lana para luego revelar la placa o que sea más cómoda. Voy a explicar cómo se modifica la impresora y luego cómo se modifica el cartucho. La impresora tal cual viene dobla la hoja, entonces para que no se doble se le quita toda la parte de abajo de doblar la hoja. Luego para ajustar la altura se le pone un trozo de poli hispano o cualquier cosa. La impresora está totalmente desmontada. La parte importante es que abajo suele tener un sensor para saber si pasa papel o no pasa papel. Entonces se puede sacar el sensor a la parte exterior y con cualquier cosa ponerlo así en medio para que sepa que hay papel o que no hay papel. Y no hay ninguna modificación electrónica que hacer a la impresora, simplemente pone tracción directa. Al principio, cuando se arranca la impresora, hace un chequeo si hay una hoja atascada. Entonces, no hay que poner nada al principio. Una vez que la impresora se estabiliza, ya se puede colocar cualquier cosa que imprimir encima. Entonces, la impresora no tiene más modificación. Lo siguiente es el cartucho. El cartucho hay que abrirlo con unos alicates, cualquier cosa se abre por la parte de arriba y hay que vaciarlo, suelta mucha tinta y se limpia con agua destilada o con alcoholismo propílico, si se va a utilizar cristasol pero sin jabón, si se va a utilizar para tinta de PCO. Si es para cosas biológicas, lo mejor sería utilizar agua destilada. Entonces, después se coge el cartucho y se mete en una cubeta de ultrasonidos. No tiene por qué ser pausos electrónicos, estos pausos electrónicos, pero también hay cubetas de ultrasonidos que venden hasta en el líder. Entonces, se limpia, se me deja la cubeta, la cubeta genera un porrón de pequeñas explosiones y vibraciones del agua que limpian el cartucho entero. Y luego ya se rellenaría con tinta o con el líquido que tengas, con células o con lo que quieras. Para vivir en plan. Y eso es todo.